Hola a todos, soy Arianna Mainardi, soy socióloga y ahora soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Milano-Vikokka. En este vídeo te guiaré a lo largo de un camino compartiendo conceptos útiles para comprender mejor la relación entre tecnología y género y por qué esto es importante también en el campo de MOOC, basándome en estudios feministas y de sociología. En mi investigación y en mi vida cotidiana me he vuelto cada vez más consciente del hecho de que nada a nuestro alrededor es neutral y vive fuera de las relaciones de poder. Con relaciones de poder me refiero a la forma en que nuestra sociedad reproduce las desigualdades, asigna recursos y decide quiénes son los sujetos que pueden participar en la esfera pública. Veamos un ejemplo de una relación de poder que afecta a las mujeres. La persistencia del estereotipo de que la tecnología es un dominio masculino y las mujeres están naturalmente excluidas. Debido a que son de alguna manera inadecuadas causa una falta de presencia de mujeres en el campo STEM. Pero esta actitud hacia el campo STEM no es natural, es producida por la propia sociedad. Estamos acostumbrados a dividir el mundo en dos, hombre y mujer. La simplificación nos obliga a razonar en redes interpretativas muy rígidas y polarizadas. Pero esta dicotomía expresa una jerarquía, donde la masculinidad ocupa una posición dominante. Y esto establece jerarquías también entre las diferentes formas de masculinidad y feminidad. La construcción de relaciones de género en la sociedad también cristalizó otra norma, heterosexualidad, que por lo tanto se convierte en heteronormatividad. La heterosexualidad es considerada la norma, dando por sentado que roles, identidades, jerarquías se construyen. Tómate un momento para reflexionar sobre esto. ¿Hasta qué punto está el contexto de tu vida cotidiana o actividad laboral organizada? Dando por sentado que la heterosexualidad es suficiente para describir a toda la humanidad. Además, tenemos que centrarnos también en el papel que desempeñan las tecnologías. En términos generales, las tecnologías contribuyen a la transformación social. Por un lado, son producidas por la propia sociedad, por el otro. Los usuarios pueden cambiar su objetivo original social, económico y político. Me referiría a uno de los estudiosas más relevantes en el campo de género y estudios de tecnologías. Judy Wachman, esta pensadora feminista, puede ser asociada al campo de los estudios sociales de la tecnología. Tecnología como una parte constitutiva de nuestra sociedad y como resultado de las relaciones sociales. Así que si estamos inmersos en una sociedad discriminatoria y sabemos que la igualdad de género está lejos de alcanzarse. Y las subjetividades LGBTQI experimentan muchas discriminaciones en diferentes entornos cotidianos e institucionales. Las tecnologías corren el riesgo de reproducir estas desigualdades. Y si la dimensión tecnológica está sobre todo en manos de hombres blancos, heterosexuales, la consecuencia será un mundo tecnológico blanco-heterosexual masculino-céntrico. Las tecnologías juegan un papel en la definición de o en el desafío a los roles de género. Y la invisibilización y marginación de ciertas subjetividades, las mujeres ante todo, por aquellos que pertenecen a la comunidad tecnológica, produce efectos en varios niveles desde el contenido, el diseño, la técnica y el uso de artefactos tecnológicos. La ciencia social y los estudios críticos nos dicen que no existe la neutralidad. Y detrás de la supuesta neutralidad hay relaciones de poder que se ocultan y se hacen naturales. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿para quién está diseñada e imaginada la tecnología? Esto puede parecer una pregunta trivial, pero nos ayuda a entender que la posibilidad de que los sujetos expresen sus subjetividades no es la misma para todos. Hagamos una pausa, por ejemplo, para reflexionar por un momento sobre los espacios abiertos por Internet. Internet no es un espacio de género. Hay un espacio de género neutral. La cultura sexista, heterosexual, racista y misóginas se mueve por fuera y dentro de la red. Y hay riesgos de exclusión en el mundo digital. Esto es aún más cierto. Para aquellas subjetividades que experimentan formas de discriminación también en espacios públicos, fuera de línea, tales como gays, lesbianas, personas trans, cares y, por supuesto, mujeres. Por lo tanto, el reto consiste en examinar las tecnologías en las relaciones sociales, en las que están inmersas y desde aquí reconstruir las subjetividades que son excluidas, con el fin de entender qué relaciones de poder y de género se están construyendo. Pero mirando la perspectiva desde arriba, esto afecta no sólo a las tecnologías y artefactos, en contextos generales, sino también en los educativos. Este desafío es más cierto que nunca. También para educadores, desarrolladores MOOC y creadores. Preguntémonos, si el MOOC es un producto educativo basado en tecnologías, ¿cómo podemos diseñar espacios de producción de conocimiento? ¿Qué desafíen este proceso de inclusión o exclusión social? Además, hay otro concepto clave a tener en cuenta. Interseccionalidad surge en el contexto de los movimientos sociales del feminismo negro y pretende revelar las experiencias simultáneas de opresión, empezando por las de género y raza, presentado por la jurista estadounidense y activista Kimberly Crenshaw. El análisis interseccional nos invita a ver cómo no sólo las relaciones de género y la orientación sexual pueden producir desigualdades, sino también el color, la religión, las habilidades, el estado económico. Es mirando cómo estas dimensiones se combinan entre sí, a un nivel cotidiano pero también institucional, que podremos entender los orígenes de las desigualdades sociales y así desafiar el heterosexismo, la misoginia, el proceso de racialización, la discriminación por discapacidad. Para concluir, con el fin de producir contenidos educativos inclusivos, especialmente basado en tecnologías digitales, debemos reconocer cómo funcionan estas relaciones de poder. Citando libremente a Bell o Ox, la educación trata de la práctica de la libertad para todos.